...que nos gustan mucho. Somos una empresa que ha dado hace ya casi 10 años por el interasco de energía y red sol para desarrollar la infraestructura y el uso, fomentar el uso del vehículo eléctrico digamos una movilidad eléctrica sostenible entonces para crear la tecnología las soluciones de recarga, los servicios y el equipo humano también ¿por qué no decirlo? para estar preparados para desplegar las soluciones de movilidad eléctrica cuando llegara el momento y parece, yo creo que los que estamos aquí estamos bastante de acuerdo en que parece que el momento ha llegado y ahora ya estamos en un momento en el cual la transición hacia la movilidad eléctrica y descarbonizada es ya imparable aparte porque es que no queda otro remedio porque es que tenemos unos problemas de sostenibilidad en nuestra sociedad que tenemos que resolver pero hoy no voy a hablar de las infraestructuras de recarga sino voy a hablar de otra cosa y es una experiencia muy bonita que hemos tenido en el último año ya que pues como cosas que suelen pasar en Bilbao también yo personalmente soy socio de un club de deporte del motor, de automovilismo que se llama Peña Motorista Vizcaya que va a hacer dentro de tres años va a hacer su centenario motorista quiere decir de motor no de motos y en ese club pues como nos juntamos todos los miembros a tomar cervezas todos los miembros que podemos un día pensamos oye, qué complicado es esto de la movilidad sostenible y la movilidad eléctrica ¿verdad? porque no llega a la ciudadanía y está claro que bueno hay mucha iniciativa hay mucho impulso desde las administraciones públicas se trata de impulsar las marcas por ejemplo Renault aquí que está Inara es pionera y lleva muchos años empujando pero no termina de calar y pues poniéndonos a pensar un poquito pensamos que realmente tal vez es difícil de que cale en la sociedad porque es muy difícil vender eficiencia reducción de CO2 sostenibilidad son conceptos que en sí no son muy sexys no nos levantan de la silla y sin embargo a lo mejor le podríamos dar otro enfoque tratando de ligar el tema de la movilidad sostenible a otra cosa que es pues cosas que nos generen pasión y dices bueno ¿cómo puedes generar pasión? pues en concreto en el tema de la movilidad se puede generar pasión a través del deporte del motor yo por ejemplo cuando yo era un chaval tenía pósters de coches de carreras en mi habitación y esto como otros tenían cantantes u otros tenían lo que sea ¿no? ¿por qué? porque nos levantaba nuestra pasión y sin embargo es muy difícil pues tener un póster de agua porque tenga 10 gramos menos de CO2 al kilómetro es un concepto que no nos va a levantar ¿no? entonces se nos ocurrió ayer teniendo pues como aliado al departamento de Bilbao fuimos a proponerles decir oye ¿qué podríamos hacer? ¿podríamos hacer una cosa para hacer una prueba del campeonato del mundo de los eco-rallys de los rallies de movilidad sostenible y que fuera en Bilbao? y bueno pues la respuesta que obtuvimos del orientamiento fue si hacéis una cosa normal no queremos ni hablar ahora si hacemos el mejor del mundo sí bueno vale lo apuntamos en el blog y nos vamos al siguiente y con el apoyo incondicional de Petronor porque también había un plan en ese momento que no era público para desplegar la primera instalación de carga ultra rápida la más potente de Europa desplegarla en la estación de Petronor que está en Ugal de Vieta en Abanto dijo sí, sí pues nos encaja entonces pues nos llevamos la mente a la cabeza y fuimos a a una reunión de organizadores que montaba la Federación Internacional de Automovilismo en Ginebra con pues ahí los de Bilbao diciendo oye que queremos organizar una prueba del campeonato del mundo dicen vale, sí chavales bien y es que además queremos hacer carga ultra rápida porque queremos demostrar a la ciudadanía que la movilidad eléctrica ya es una cosa para todos los días y no es una cosa que sea solamente pues para gente que está muy friki o muy poco digamos que vive en otros ámbitos distintos o tiene mucho dinero ¿no? y dije bueno sí, muy bien tenéis que hacer paradas de cuatro horas para que se pueda recargar y lo máximo que se puede hacer en una manga son 100 kilómetros y dijimos bueno pero es que esto no es el futuro porque ahora mismo ya tenemos modelos que queremos que la gente conozca que la gente pruebe que permiten hacer cosas mucho más mucho más digamos arriesgadas ¿no? en cuanto a hacer recargas mucho más rápidas o hacer recorridos mucho más largos entonces ahí hicimos la primera trampa que es decir a la Federación Internacional bueno sí, sí lo vamos a cumplir lo vamos a cumplir pero luego poner pensamos en poner el reglamento particular algo que nos dejara hacer una recarga ultra rápida para poder probarlo entonces con eso empezamos a trabajar con la idea de lograr la prueba del campeonato del mundo que tuviera el mayor número de inscritos de la historia fuimos trabajando todo el año este año el campeonato del mundo tenía 13 pruebas de las cuales había dos en España una en Castellón y la de Bilbao había otra en Portugal otra en Monte Carlo una en Japón otra en Bulgaria otra en Canadá o sea era un campeonato puramente global y bueno con el trabajo de todos los colaboradores muchos marcas concesionarios que nos han apoyado especialmente Autonerdión nos apoyó muchísimo y por supuesto con la involucración de mi empresa en este caso Evil que montó el mayor parque de recarga de la historia conseguimos tener 41 vehículos eléctricos inscritos con esto batimos un récord pero por otra parte había que movilizar a la ciudadanía para que pudiera llegar allí y pudiera ver que esta nueva movilidad pues realmente ya está aquí y se nos ocurrió para poder movilizar a la ciudadanía hacer una serie de actividades adicionales alrededor de la movilidad y el deporte y la movilidad sostenible que pudieran enganchar un poco a la ciudadanía entonces por una parte pensamos en los niños en los chavales y pusimos una serie de actividades que digamos estando enlazadas con la movilidad sostenible pudieran despertar interés entonces pusimos escalestric pusimos simuladores pusimos carts eléctricos pasaron más de mil niños y niñas por estas actividades durante el sábado que tuvimos la prueba todavía recuerdo la cara de mi hija de 7 años jugando un escalestric que decía ¡ay está! ¡qué guay! pues efectivamente a esto jugábamos cuando éramos niños pero es muy fácil explicar luego lo que es un coche eléctrico a un niño cuando ha jugado un escalestric también colaboramos a nivel educativo tanto en universidad como en institutos centros de formación profesional hay actualmente varias iniciativas que están desarrollando una gran labor para formar a la gente a los chavales en el ámbito de nuevas tecnologías ligadas a automoción entonces tanto contactamos con Euskelec con Green Power y con los equipos de Formula Student para que trajeran sus equipos sus capacidades sus bólidos y todo lo que estaban haciendo para que los pudieran explicar a la sociedad se implicaron muchísimo trajeron un montón de actividades para que pues todo lo pudiéramos conocer y además pues se nos ocurrió pues llamar a París si sabéis hay una nueva competición equivalente a la Fórmula 1 eléctrica que se llama la Fórmula E que es digamos muy similar a la Fórmula 1 pero los veíamos los monoplazas son eléctricos y el vehículo campeón era el DS Chita y se nos ocurrió llamar a París a través de un contacto que teníamos a ver si se lo traían así a lo loco oye os traéis el Fórmula E campeón y pues bueno haciendo una serie de llamadas una serie de interacciones al final dijeron así que sí que nos lo llevamos a Bilbao entonces conseguimos traer el monoplaza campeón del mundo para ponerlo al lado en frente justo en frente de hecho los que estuvisteis allí estaban a 6-7 metros de los bólidos que construyen los chavales en los institutos y en los centros de formación profesional con lo cual podían ver digamos el recorrido de lo que ellos están aprendiendo hasta donde puede llegar en la máxima expresión de la tecnología y fue la verdad es que un éxito de público tremendo funcionó fenomenal conseguimos que mucha gente que no había visto o no había probado un coche eléctrico lo viera y viera que realmente ya es una solución para todos los días vieron también que el tema de digamos desmontando tabús que se utilizan o hay mucho digamos hay mucha resistencia y que el tema de la recarga es complicado vimos cómo se podía hacer la recarga ultra rápida en las trenes de servicio de Valdivieta recargamos 41 vehículos en hora del cuarto vimos también cómo se podía hacer un parque de recarga masivo con una potencia de 400 kilovatios que lo montamos y lo pusimos en marcha en dos días y funcionó a la perfección y vimos que realmente no hay disculpas con lo cual la movilidad eléctrica y sostenible es una realidad está aquí está para todos hubo vehículos de todas las gamas de los más sencillos hasta los más lujosos y deportivos y fue en palabras de la CIA la mejor prueba del campeonato del mundo para el año que viene el campeonato del mundo va a tener nueve pruebas y como organización hemos recibido una invitación para una reunión en Ginebra el 16 de diciembre en la que esas nueve pruebas entre las que estará con el apoyo que ya nos han adelantado que tanto Bilbao como Petronor van a seguir apoyando tendremos la prueba será el primer fin de semana de octubre y tendremos nuevamente la ambición de hacer la mejor prueba del campeonato del mundo y además la prueba con el mayor número de vehículos eléctricos inscritos si este año hemos tenido 41 el año que viene tenemos que tener 50 esto no puede ir a menos y además os animo aquí hay varios en el público que estuvieron involucrados y participaron incluso en la prueba que un rally de regularidad en vehículo eléctrico es una cosa muy divertida como os pueden dar algunos porque al final se trata de ir haciendo un recorrido por unos sitios que son francamente bonitos de nuestro entorno en las cuales hay que intentar pasar en unos tiempos prefijados por la organización y al final la organización te pone un dispositivo en el vehículo y si te adelantas o te retrasas vas obteniendo penalizaciones y entonces por una parte hay dos clasificaciones el que pasa en unos tiempos más cercanos a los sitios que ha marcado la organización gana o queda mejor porque tiene menos penalización y por otra parte el que hace menor consumo gana también porque tenemos una clasificación de bajo consumo y bueno pues es francamente divertido estar al alcance de cualquiera que tenga un coche eléctrico esto se hace con un coche de calle normal no hace falta tener ningún tipo de habitamentos se puede hacer incluso con unos medios que hay aplicaciones para las tablets y apps que te permiten con el GPS ir llevando los tiempos de la forma más precisa posible porque al final son equipos de dos piloto y copiloto y yo animo a todos los que queráis el año que viene el primer fin de semana de octubre acercaros a conocer la movilidad eléctrica en el ámbito de la competición porque es una prueba oficial del campeonato del mundo de la Federación Internacional de Automovilismo y descubrir que la pasión y la sostenibilidad están de la mano y nada muchas gracias muchas gracias bueno pues me voy a atrever buenos días primero agradecer a Becho Block a Miquel su invitación a participar en esta mesa agradecer a Aitor como representante de Evil que es el que un poco transforma la posibilidad de movernos en un entorno sostenible porque sí que tenemos coches pero luego es cierto que necesitamos de una infraestructura de carga que Evil está extendiendo muy bien por la geografía del País Vasco cada vez el miedo un poco escénico a salir con un coche eléctrico a la carretera gracias a que han evolucionado muchos también estos vehículos y a que cada vez tenemos más puntos de carga ya es una posibilidad para todos gracias a la Real Peña motorista de Vizcaya también por todo lo que ha comentado Aitor hemos podido vivir una prueba impresionante yo en directo que participé con un Renault Zoe fue increíble tanto a nivel organizativo como a nivel de disfrute sí que es cierto que cuando oyes la palabra rally te da un poco como que te tiemblan las piernas pero un eco rally y de regularidad es una gozada porque bueno la velocidad máxima es 49,9 km por hora quiero decir el objetivo no es ir rápido sino ser regular y además hacerlo de manera sostenible como lo hemos hecho ojo de 49,9 km por hora en determinadas curvas es jugarte el tipo pero bueno los vehículos eléctricos tienen una cosa y es que como casi todos tienen la batería bajo tienen un peso bastante importante se pegan bien en la carretera y la adherencia es estupenda con lo cual puedes mantener esa velocidad en la prueba siguiente agradecer a Coldo Duarte también que luche por dar a conocer las ventajas y que ampare un poco a todos los usuarios de vehículos eléctricos de Euskadi él es un buen componente en todo este juego yo vendo coches eléctricos ellos dotan de infraestructura de recarga y él informa un poco a la gente también de qué supone y qué ventajas tiene un vehículo eléctrico tenía preparada una presentación pero veo que no la no la voy a usar igual no lo sé no la veo pero pilla el cable se puede solver ese problema está está en un pendrive sí lo ha cargado pero bueno sí que voy a decir una cosa para introducir que es que tenemos que transformar esa especie de miedo a porque todos pensamos en algún momento yo no lo pienso claro porque llevo mucho tiempo siendo usuaria y comercializando vehículos eléctricos quería deciros que el 90% de los desplazamientos que hacen los usuarios de vehículos se hacen en un entorno inferior al día de 100 kilómetros con lo cual un vehículo eléctrico es perfectamente se puede introducir en el hogar perfectamente ahí perfecto vale bueno primero deciros yo vengo de Autonervión soy responsable de marketing de Autonervión mi trayectoria es de llevo en la marca 20 años he vivido toda la evolución de los vehículos hasta que llegó el vehículo eléctrico pues al final a ver es que te manda sí Renault lo que lo que ha buscado desde los inicios ha sido pues tener con la incorporación del vehículo eléctrico al mercado pues conseguir una movilidad sostenible que esté al alcance de todos sobre todo porque sí que es cierto que en el vehículo o sea en el sector de la automoción hemos vivido pues tres revoluciones ¿no? su nacimiento sí que supuso una movilidad pero no para todos después de la segunda guerra mundial llegó una movilidad para todos pero no sostenible en este momento vimos esta tercera revolución del automóvil que supone que la movilidad sea sostenible y además sea capaz de estar al alcance de todos ¿de acuerdo? bueno os voy a contar un poco nosotros hemos bueno tenemos varios vehículos eléctricos en nuestra gama desde utilitarios pequeños hasta muy pequeños que no sé si conocéis el Twisy que es un cuatriciclo biplaza sí que nuestro punto fuerte de ventas ha sido siempre el Renault Zoe que es un utilitario actualmente estamos estrenando uno que lo podéis ver fuera que ya con la nueva homologación WLTP que como sabéis es un poco lo que lo que mide los consumos anteriormente era para que me entendáis como en un banco de pruebas o sea no era un consumo real era lo que veíais vosotros en vuestros coches de combustión igual de 5 litros a los 100 6 litros a los 100 esto es una digamos una evaluación real en condiciones reales de uso de un cliente normal entonces este coche ya viene o sea puede homologar 386 kilómetros de autonomía si que deciros que el vehículo eléctrico igual que uno de combustión depende de la conducción del usuario es decir el vehículo el Renault Zoe alcanza una velocidad de 140 kilómetros por hora pero si que es cierto que no está hecho para para andar esa velocidad porque no tiene sentido pierde su concepto de sostenible de respetuoso pero puede hacerlo respetuoso va a ser siempre porque no contamina sus emisiones son 0 gramos de CO2 por kilómetro pero este vehículo como entiendo que todos los eléctricos lo que tienen es una capacidad de regeneración regeneración de kilómetros a través de la desaceleración y la frenada ¿qué hace este coche? cuando vas en carretera va consumiendo electricidad cuando tú accionas el pedal del acelerador consume más si más accionas consume más si eres regular en la pisada se estabiliza el consumo de autonomía cuando digo regular cuando alcanzas por ejemplo una velocidad de 100 kilómetros por hora hasta que la alcanzas consume más cuando eres estable y la mantienes va equilibrando el consumo y consume menos cuando vas en eléctrico tienes que saber que al levantar el pie del acelerador lo que vas a hacer es por la inercia de la desaceleración la energía cinética va a generar unos kilómetros de autonomía y los va a almacenar en la batería del vehículo con lo cual nosotros cuando vamos en una conducción normal vemos un semáforo allí y cuando llegamos al semáforo frenamos ¿no? eso es lo que yo hago con mi vehículo normal aunque cada vez cambio el concepto más parece que voy conduciendo siempre en eléctrico pero con un eléctrico lo que haces es te aproximas a aquello y vas aprovechando la desaceleración desaceleras porque sabes que allí vas a tener que frenar y entonces estás acumulando kilómetros de autonomía en la batería ¿de acuerdo? otra cosa que también almacena kilómetros de autonomía es la frenada la frenada almacena más kilómetros que la desaceleración los vehículos eléctricos tienen un gran freno motor cuando tú desaceleras automáticamente van frenando es decir tú no tienes que usar casi el freno pero sí que es cierto que cuando vas bajando pendientes y puedes usar el freno es mucho mejor que lo uses para almacenar más kilómetros de autonomía eso es lo que te diferencia de una conducción de combustión vas siempre pensando en lo que gastas y en lo que vas generando al final es como un reto ¿no? cuando montas en un vehículo eléctrico te pones la visera de conductor en modo eco ¿vale? bueno pues el nuevo Zoe lo que tiene es una capacidad de generar kilómetros muy superior al anterior porque además tiene un modo break que lo que hace es en entornos de ciudad que puedas conducir solamente con un único pedal un único pedal que lo que hace es que solo tienes que acelerar porque cuando levantas el pie del acelerador el freno motor es tan potente que te va a hacer generar muchos kilómetros de autonomía esto se usa más en un entorno urbano además de ser cómodo para el para el para el usuario el vehículo el nuevo Zoe lo que tiene es que es mucho más respetuoso con el medio ambiente porque además de que durante su vida útil no va a generar emisiones de gases a la atmósfera durante su fabricación sí que ha incorporado muchos elementos reciclados de otros vehículos muchas partes de su carrocería de su de su panel y demás son recuperados pues de otros componentes reciclados de botellas de plástico etcétera cuando el vehículo termina su vida útil como veis hay un ciclo en el que en el que bueno vuelve la batería tiene todos sus componentes son son recuperables y son reparables vale durante su vida útil y luego cuando ya se elimina como residuo solo está autorizado en una planta en Francia donde se vuelve a reciclar es decir Renault desde yo entré en el año 99 en Renault Autonerviones era responsable de medio ambiente Renault cuando en el año 99 todo el mundo iba hacia la calidad o sea había que ser excelentes en calidad me refiero a todo el mundo empresas y sobre todo nuestro sector la automoción Renault por el contrario sí que hizo proyectos de calidad y de hecho luego se se materializaron en la ISO 9000 pero empezó al revés primero pensó que era una empresa que comercializaba un residuo finalmente cuando un coche llega a su final de su vida útil al final es un residuo que hay que gestionar por lo tanto pensó que era más importante para la sociedad empezar a establecer unas bases de gestión de sus residuos y tal y después continuar con la calidad y eso es lo que hicimos como me están me están diciendo que voy muy sí solo os voy a enseñar si puedo un vídeo nada más de lo que es el nuevo Zor nada más perdón por el tiempo muchísimas gracias vale de sobra a mí me sonará vale yo soy Cordo Duarte delegado de AV Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos aquí en Vizcaya y bueno yo más que nada decir para los que no conozcan la asociación simplemente la formamos es de carácter voluntario y a nivel nacional y nos sumamos con un login simplemente con un password y demás pues gente que quiere informar de forma desinteresada de las bondades y retos a superar que yo no quiero decir problemas del vehículo eléctrico y y bueno pues básicamente pues nos encargamos de informar a la gente de si puede o no acceder a un vehículo eléctrico ayudas que haya a nivel institucionales normativa a nivel de instalar un punto de recarga en su plaza de garaje y demás que debe cumplir y que no y luego pues también vamos llamando puertas a centros comerciales para que intenten poner puntos de recarga con Aitor también algún mail de más puntos de recarga por favor no solo que haya un punto o dos sino que haya cuatro o ocho también pues hay que ver un poco ventas y si de verdad sería interesante o no y bueno pues al final somos un un ente que no necesitaríamos estar aquí a futuro pero pues que a día de hoy sí que vemos que necesitamos informar de forma desinteresada a la gente porque al final entras en muchos concesionarios y tú estás preguntando por un eléctrico o preguntas por un ZOE y al final sales con un folleto del Clio o sea se ve que igual en Renault no evidentemente en Autonervión no pero sí que nos dicen Coray que puede ser también la falsa Toyota con su falso marketing pues hace al final mucho daño también eso de auto recargable auto recargable con caldo pero bueno entonces hay muchos hay que desmentir muchas cosas y la información es mejor hacerla de forma transparente también nos sumamos nos gustan hacer eventos y al final no es siempre la pelea con el día a día y también hacemos quedadas con vehículos eléctricos en AV no simplemente con que tengas carácter de curiosidad por vehículo eléctrico te vamos a recibir sí que es verdad que hay un grupo de WhatsApp más que está más al día a día y ahí sí que sumamos solo si eres actualmente propietario de vehículo eléctrico pues porque se habla mucho de puntos de recarga si está libre si no voy a tal sitio donde puedo cargar tú como te planificas y demás luego también estamos también en la pelea ahora mismo porque para cada gestor de punto de recarga necesita su app su tarjeta de identificación hay un programa que es de interoperabilidad de puntos de recarga que con solo una aplicación la que sea puedas acceder y hacer un login digamos o que te dé ese punto de recarga el acceso para que puedas recargar y no juntarte con 7 o 8 tarjetas que luego si vas a Badajoz solo puedes cargar si estás empadronado en Badajoz cosas así o sea estamos intentando evitar que se hagan las cosas mal nos harán caso o no pero por lo menos que nos oigan e intentar democratizar el vehículo eléctrico en la medida de lo posible si tu necesidad diaria es hacer 200 kilómetros diarios no tienes un garaje pues igual te decimos que esperes 2-3 años a ver y cada vez sí que 2020 sí que creemos que es el punto de referencia donde cada vez hay más puntos de recarga que se mantienen o sea que no son no están simplemente puestos para la foto oportuna sino que sí que hay un mantenimiento detrás los vehículos cada vez son más eficientes están bajando de precio antes hablando con Héctor en un SEAT han sacado o van a sacar el año que viene por 15.000 los 17 sin ayudas que si descalbonizas o sea si entregas tu vehículo seguramente te van a dar las ayudas estatales de 5.000 euros luego también hay que hacer hincapié AV en otros delegados porque hay presupuestos todavía de las ayudas que no están gastadas entonces hay que ver en dónde hay que hacer más foco y más fuerza para intentar reciclar el parque automovilístico español y bueno pues vamos a el de cara al año que viene también queremos hacer junto con Miquel organizar una vuelta a País Vasco pasando por las 7 capitales de Euscalerría y una ambición más que sería con más participantes y más delegados de AV a hacer una vuelta a la península lo veremos poco a poco el año que viene o sea que si queréis animaros a registraros a AV y si ponéis a qué provincia pertenecéis en el registro le llegará el delegado correspondiente y bienvenidos seamos todos a mí me sobra tiempo una pregunta ¿esta asesoría la hacéis a cualquiera que se ponga en contacto con vosotros? sí, sí nosotros somos ¿no es necesario ser asociado o estar asociado? no, sí a ver lo bueno que si me contactas a través de AV bueno en AV.rg barra contacto ahí son públicos los teléfonos de los que hemos querido ser o sea de que hemos querido que sea público hay teléfono pero si no tienes el correo de todos los delegados de España y nos puedes realizar cualquier tipo de pregunta pues hemos aprendido que tenemos que volver a reaprender a conducir con los coches eléctricos y también tenemos tres importantes citas para el año que viene una que ya tiene fecha en octubre y otras dos que no tienen fecha pero que se celebrarán muchísimas gracias a vosotros bueno pues vamos a igual dejamos el tema de la vuelta que ha adelantado ya Coldo para cuando llegue que está llegando Rafael de Mestre habrá que esperar un poco y ahora vamos directamente al café un par de notas el café que tomaron el café Lecu o sea es una concesión de café fortaleza también Ainara ha traído un un regalito que que va a repartir ahora y algunos para quienes no han podido llegar o vendrán un poco más tarde la tenéis aquí os acercáis y vamos todos al café Lecu y a las 12 en punto aquí también bueno Ainara también yo mismo participé en el Ecorrey y os lo recomiendo aquí creo que el año que viene vamos a tener alguno más y debíamos haber puesto imágenes porque es espectacular todo lo que ha descrito Aitor la cita en el Arenal que tampoco se pudo explotar bueno la cita en el Arenal tuvo un gran éxito lo que pasa es que es cierto que pensando en lo que puede ser podremos hacer mucho más así que si Miquel en su blog publicó muchas no muchísimas fotos y luego además hay una serie de fotos muy buenas muy chulas en la página web www.rpmv.org de Real Peña Motorista Vizcaya rpmv.org y ahí entrando en el apartado en el capítulo del Ecorally ahí tienes miles de fotos es muy bonita ahora pondremos alguna de esas fotos que es de un fotógrafo que se apostó de una forma perfecta y sacó maravillosamente todos los coches la verdad es que Aitor es no solamente es el director General Díbil sino que también dentro de la Real Peña Motorista de Vizcaya es una labor excepcional todo voluntariado voluntariado como esto pasión pasión excelente pondremos unas fotos luego si nos da tiempo pero ahora al café y a las 12 puntualmente aquí hasta ahora que ricas no me da cuenta lo de las fotos es que las fotos se nos han hecho esto lo dejamos para la siguiente igual ahora ahora si quieres sí que puedes poner ponerlo en el escritorio donde quieras si quieres te pongo los dos lo que tú quieras abrimos el puro porque yo creo que va a ir bien el otro se puede también pero vamos a hacer este yo creo que vamos a acceder pues a lo que está saliendo y lo mejor está todo aquí es que me gusta más abrirlo de primeras porque tarda poco menos pero mira te pongo la celana te la presento es que tengo que quitar aquí porque está con el agua está puesto en forma de moda sí 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 no pasa nada pues ya está por eso vale perfecto bajamos así la bajamos minimizada mira te la voy a dejar minimizada y así ya no lo sé o lo cual aquí vais a seguir no sé tampoco no tengo ni idea lo único que sacamos decir sí te doy ahora lo dejo aquí vale aquí al ladito vale chas explotar perfecto listo vale s Gracias. 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 un gran perro hay que decir si no si no si no si no si no si no en un momento te puedes estapar y aunque me ponga el segundo voy a dejar preparado la primera la de bitcoin y seguramente igual está bitcoin y yo es un sv .sv .sv .sv.io y a ti te has portado bien también si y a las que están en las apps que están en recit en apps .sv .sv puedes ir en massive es que en Reddit viene toda la listado es como se llama Agora.icuu es una especie de escritorio es una especie de de las aplicaciones de Agora.icuu ¿Ajuntos? ¿Ico? ¿Cómo es? ¿Ico? No sé si es dominio, pero sí. Lo voy abajo, ahí el ministro pone apoteca. Bueno, se me ha pasado algo. Se me ha pasado algo. Se me ha pasado de estos. Te acabo. Se me ha pasado algo. Empieza a subir ya. Las 11 de la noche viendo. Las 11, las 12. Voy a ganar el mundial del ministro. ¿Se va a bajar? 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 A ver, no se le pone apoteca que tienes ahí. Hay enlaces a un montón de aplicaciones y demás. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué no me deja bajar? Ahí, a ver. Ahora. Ahora. No, pues ponte aquí encima. A ver si pone ahí. Una de esas que tiene que ser apoteca, esa. Apoteca, ah, vale. Y ahí si le das. Ok, ahí sí. ¿La apoteca? Sí. Sí, 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 sí. Y ahora bajando, pues esta parte va a ser pequeñita, además. A ver. Si bajas. Voy a hacer unas cuantas. Y mira, ahí tienes listados. Financial exchange. Vale, sí, mira, un montón. Ahí, ahí. Bueno, ¿el edificio qué tal va? Ya para... Lento, ¿no? Todavía no han terminado las... Ahora estoy impartiendo un curso de seguridad. Ah, es verdad. Ya me dijo Julio. Estabas en... Hasta febrero estoy... De Erasmus. De Erasmus, mira. Me voy los lunes y vuelvo el viernes a la noche. Ah, ¿sí? Todos los días. Ostras, allí. Cuatrocientas horas. Ostras. Vale, esto lo dejo así abierto. Ostras, la mar. Espera, es la de public. Voy a poner aquí también. ¿Me necesita desayuda? No, ya está. Es para dejar ya las páginas web. Public, site. Es un memo, ¿no? Pero no Twitch. ¿Eh? Es cierto memo, pero no Twitch, ¿no? O sea, Twitch se le falta entrar con... Sí, Twitch. No voy a... Bueno, la voy a poner por ahí por decirles que... También existe. Ya, pues para... Ya no... Tiene más gente ya que Twitch que Memo. No. Pues vamos a ver public. Vale, en public, a ver las mías... Bueno, tengo que hacer un sign-in y tengo que entrar en... Bueno, espera. Extremanity, la de vídeos y pago por minuto. Sí, exacto. Exacto. La de D2B no sabes en qué blockchain está, ¿no? D2B. No. Me parece que era... Puede ser D.2B. No. Era algo así, ¿no? Sí, D.2B. Sí. D2B. D2B. Streamanity. T-3B. Eh... Open Directory. Voy a poner también. Open Directory era... Estaba aquí en... Ahora... Está... Lo he visto. Open Directory... Estaba por aquí, ¿no? Open Directory. Tac. Hay otra que también se ha listado de aplicaciones, que es bsvdebs, creo que es. Ahí hay documentación. ¿Cuál era la web que han hecho ahora? ¿Cómo será? Desde coinsuv.io seguro que hay enlace, porque ahí hicieron una como de... Ah, espera un poco. Iniciación para que... Bueno, está casi va también. Pues... Una vez como iniciación para aprender cosas, aprender qué es eso de Bitcoin y todas esas cosas. Stream... Eh... Espera un poco, ¿eh? Eh... Que iba a decir yo. Que iba a coger... Ah, bueno. Pongo Brasil. Y me aparecerán las mías. Brasil. Brasil. Y aquí aparece yo. Aquí está. Brasil. Bueno, grande Brasil. Y aquí aparecerán las otras que tengo. A ver. Río Grande Brasil. Y al final me parece que... Ayer metí otra. Estas dos, eh. Y aquí puedes enseñar... ¿Cómo se llama? Yoos. Una herramienta de... De blogging. Multiblogs. Con micropagos. Un gusto de blogs. Se sabrán enseñar, ¿no? Sí. La de George. Tipo Medium. George es parecido a Medium. Intentan yo creo que hacer una colega. Solo que medio no tiene pagos y yo, sí. Que no tiene pagos y yo, sí. Que no tiene pagos y yo, sí. No. Salte. 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 Eta buen. Y bueno. Esa es la razón que aprovechamos que no tenemos nada, ya no tenemos nada. Y ahora... Bueno, ¿y está pasando? Sí. ¿Y gustan si el autor dice, como si no se va a gustar? Si, bueno, ahorita... Ya, pero ya junio, me gusta. Me gusta más el bermuzito. ¡Qué gusto! ¿Eso es el libro? Bueno, blockchain, etc. Aukerak, dauden aukerak, etc. Ah, indesgarria, ¿verdad? ¿Dónde es el streaming? No, 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 no. Y esa misma no es nada, la cuerda. Era la micrófora y la escena nada. Y sentido, mismo, unジャez que no hayan bicicletas, Entencais si no está entendiendo eso, ya no estamos en eso. Ya no, entonces sitahren, No, no, ni siquiera se ha ido, pero no se ha ido, si no se ha ido, pero si no se ha ido. ¿Y por qué? ¿Qué te parece? ¿Como lo recuerdo? Bueno, gaur, haurten ya tituloetatik ya pasatu naiz edukiak, sartera. Ah, edukiak ere bai, eh? Orduan, ya negriagera ocidut, en diobrera denas blockchain, se da betiako, eta bezte gote bai. Bai, eta gero hor daun teknologia horri aprobetsatuta, eske bat edo. Buke joain jabirekin eta ari gara egiten, talde bat. Eta segura eski donostian, Uda Ikastaruetan presentatu dugu proposanera. Enazioarteko Bitcoin Association enkarte horrek babestu dugu. Eta uste duka PMJ ere esartuko dela. Eta urduan, ba, egin goduan bat. Bua, aberra aukera dauketen, enteratzen nahi zen, eta ez dakizatzen. Bai, bai, bai. Esaten, bai. Bai, nik asku irakurriet, horre ningunan da hori baina. Kau, nina hontokin uain universitaten ez dauketa aukera ondik, Ez erregiteko horre ningunan. Eta badakit gero lan zenei diela baita, eh? Bitcoinarekin eta aukeraak eta hola. Baina, bueno, vamos a ber. Baina, hori da. Baina, hori da. Baina, hori da. Hala, hori da. Torren ezin. Mori, hori da, hori da. Hau sen dut. Cap, Market Capital. CoinMarket Capital. CoinMarket Capital. CoinMarket Capital, no? Grazi, boke es dakikasia. CoinMarket Capital. CoinMarketCapital.com. Ette horke. Para que vean un poco el este CoinMarketCap Cap, no Capital Capes Siempre me confundo con esta Así CoinMarketCap Vale Y HandCash También tienes luego .io Coin.dance Coin.dance De hecho puedes mostrar Que Bitcoin ha superado ya Bitcoin En transacciones por minuto Y en tamaño de bloques ¿Cuántas transacciones Leir en un bloque? No me acuerdo Creo que de media dicen que son 350 veces por cada una ¿Por cada bloque entre 150? 350 bytes por cada transacción Ah, bueno, eso, sí Por cada transacción Luego si divides Pues más o menos te sale Lo que tiene un bloque A ver, transacciones Bitcoin SV Bueno, aquí se ve claro La diferencia Sí, pero luego si bajas Y es gráficas también Y se ve la evolución De como Ahí está Bueno, eso es el hash El proof Acumulado Más abajo Más todavía igual A los feeds Mira, ahora es Más expensive No, no, tú te vas a hacer Un Bitcoin BTC Ah, es BTC Jugar Ya decía yo Si no podía ser Es 5 5.000 5.800 es más caro En BTC Que en BCH Entonces con 40% Ahora es algo más rentable BSV Ah, no Es BTC más rentable Ahora mismo que BSV Y aquí es donde está Tamaño de bloques Las de abajo Que ha superado hace poco La roja Y luego de abajo Otras acciones Y alguna cosa más Sí La roja, ¿no? Sí Pero hemos puesto Rojo BSV Verde Y amarillo Bueno Buenas ¿Alguna más? Hombre, Concho Lazaro y Aluna ¿Qué tal? Bien Tenemos un café pendiente Tiempo atrás Está bien contigo Javi, con Carlos Acabas de venir ahora, ¿no? Está lloviendo Sí Acántanos Hola, Madre Cordero Pues vamos a ir a tomar el cafecito, ¿no? Sí, que estás en descanso Estamos en descanso Falta todavía un cuarto de hora O sea que Esto No pongo más, ¿no? Porque en 10 minutos Y no va a dar tiempo Te van a cortar Vamos El que te conozco A ver si te da tiempo Habrá todos esos Ah, eso sí Hay que poner el Para grabar el El es el Osmo Osmo Entonces para grabarlo Con Y con la boteca Te puse tres horas Ahora esta Ahora esta Ahora esta Ahora esta Aplicacióncita es que hay ahí Vamos, viene tiempo, ¿no? Sí, sí, sí Entonces igual a los ajustes Tú vas ahora en aquí Tenías ahora, ¿no? No, no, yo no Yo estoy Ah, esta es de Hoy esta es de Yo entero Sí, pues sí Si cuadra lo de Lo de Blue Pues bueno, si no me quedo aquí Sí, mira Javi Nos podemos ir Pero él tiene que hablar Y después pues Podría ser poner Un Un Aquí Igual, les digo Ahora sí tienen un cacharro Para ponerlo así Y grabar desde aquí Sería fabuloso Porque yo voy a estar allí Bueno, claro Este riesgo tiene Es que se... No, con una... Con un... 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 Un ordenador o algo Que haga de... Que vaya de aquí a aquí Una... Una carpeta Una carpeta Alguien nos dará luego Una carpetita O desde ahí A ver O ahí Sí, también Vale Vale, también Sí, bien Vale, ya está Venga, vamos Ahí Para Ya Tienen un poco de altura ya Por la mesa Sí Por el carro Que había Y le puse la siguiente Vale 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 ¿Qué es lo que Hemos preparado Un minuto Para No No Si Hemos 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 Gracias. 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 No, a mí me ha dejado ahí. No, 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 digo, hay que empezar con los estrenos, entonces... Y aparte de que ahora hay de todo. Y a mí me está empezando a molestar. No tienes una esquina que se vas a contagiar. Porque ahí fuera. Es lo mismo, has venido en el coche y te vas a tener que venir en el coche conmigo. Pues sí, te vas a ir a una cabina. No tienes una cabina. Conviene si se está ahí. Conviene si se está ahí. ¿Eso es que son los pilipeños? Conviene, sí. O sea, si tiene el acento de la ropa. Gracias. ¿A que no tuiteas eso? ¿Eh? ¿A que no tuiteas eso? ¿Sí? Sí. Me he puesto que... Te he visto lo que has puesto del alcalde de banda. Sí. Que me he imaginado que has sido tú, claro. Claro, sí, sí. Lo he visto ahí y... y he dicho, este ha sido... Carlos Bernardo. ¿Ves? En Getshocklo tenemos una presentadora, Momo Dice, y aunque es Momo Dice, aún no ha dicho nada. Eso es lo que he puesto. Porque en la vida el Capitán Araña no mormoniza todo. Es un Capitán Araña. Te metes todos los líos y luego te dejan en pantalón. Cuidado, que vienes. Cuidado, que vienes. Nos va a presentar hoy la revolución de... ¿Te ha pedido Tolinos? Eh, no, esta vez no, esta vez yo digo... ¿Vas a tirar de Windows? No me lo puedo creer. O incluso de... ¿De la mierda de Maquito? Pues sí, ahora que lo dices... Pero bueno, como vamos a trabajar con... con... en la nube, pues... no hay problema. He dicho... Bueno, tú además ahora eres el héroe de Eraser, serás. Porque él está todo el rato machacando con el disco. Todo el puto rato. Eraser, sí. Y educación. Y educación. Que nunca ha entendido que funcionan esas cosas. La muestra... Bueno, hoy a ver si explicamos un poco. A ver si explica en qué consiste esa coña de... No. No. Explicar... 10... 10 minutos ni para atrás. Ya le he dicho. No puedo explicar detalles. No puedo explicar detalles. No puedo explicar detalles. Pero como tiene muy estable, entonces... Igual que un rato. Como has puesto en alto... Pues va a ir derrotando. Alto... La llamada del grupo con el... Alto... Y esa lanza no es muy... No es muy larga. Pero si cojo una un poco más alta... Alta... Y piensa... La gente piensa que es un drone. La gente piensa que es un drone. Nos faltaba una, me parece. Espera a ver con Dan... Fancash. No, no, guionista, digo. ¿Qué más le falta? Es de PCELECTRONSV.io. Es cartera de PZO. No mueve. Algo de Bitcoin. Ah, la conferencia de Google. De Seguro. ¿Cuál de ellas? La última. El trozo en que dice... Seguro. BSV. Youtube. Pues que yo vi una que estaba él solo. Hablando. Si no puedes decir que tenemos un grupo de edición sube. En Telegram. Ah, y el grupo de Telegram. Yo también. MetaNews. En Agorachain. Vale. Y en Telegram. Entro en Telegram. Pues luego recuérdame que me tengo que quitar, eh. Luego recuérdame... ¿Qué? ¿Qué? Que tengo que cerrar la sesión. Voy a abrir una sesión y no es mi ordenador. Para que no se quede ahí. Telegram web versión. ¿Tú no voy a abrir la sesión? ¿Ya creo? Hombre... ¿Para qué vas a entrar en esta sesión abierta? ¿Eh? ¿Para qué vas a entrar en esta sesión abierta con todos los canales y grupos en los que estés tú? Para... no, para enseñar. Sí. De bringера mejor dices en enlace y ya está, ¿no? Esto te vas a ligar a decir, mira, aquí tenemos este canal, este grupo, este no sé qué. No, no, solo el de Cristo Bilbo y el de Bitcoin SV y el tuyo, no sé tan cóñigo. Y las propuestas hechas. Tienes minutos, ¿eh? Se puede hablar de grupos y canales de 3 gramos y se te pone en 3 sesetos. Ya verás. Y daría el enlace a Grupo Vizcaya y fuera. Y si alguien quiere que entre ahí, ya está. Y si te sigues. Y así he desgastado solo ahí 10 segundos. Y si hay más web para dar, que no sé. ¿Cuántos estamos en Bitcoin SVB? ¿Vizcaya? Pogito. 52, pues no está mal. Un poco de movimiento. Hay otro es Bitcoin SVB España. Sí, sí que tiene varios cientos. ¿Cuál es Bitcoin? ¿Pero primero en la medida? ¿No va a hacer? ¿Toma la una? No, ahora la una. Está cargando bien. ¿Vale? 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 O sea que... 5, 5, 5, una hora. 5, 5, una hora. ¿Quién es 10? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.